Bueno chicos, en este vídeo vamos a hacer la siguiente operación con números complejos para que nos vayamos acostumbrando a estas operaciones. Vamos a aplicar la distributiva primero con este factor de aquí, a este segundo factor de aquí, quedándonos lo siguiente. 2y, y ahora de esta manera nos quedaría menos 2y cuadrado. Esto tendríamos que multiplicarlo por esto de aquí, que si nos fijamos, esto aún podemos ir hilando un poquito más. y cuadrado sabemos que es en raíz de menos 1 al cuadrado, por lo tanto, y cuadrado podemos afirmar que es lo mismo que menos 1. Así que nosotros afirmamos que esto es lo mismo, que voy a poner la parte real delante, esto se quedaría como 2 más 4y, y esto es 1 menos 2y. Ahora esto lo multiplicamos con el 1 y nos quedaría 2, este con este nos quedaría menos 4y, este con este me quedaría más 4y, y este con este me quedaría menos 8y cuadrado. Como nos podemos dar cuenta, en este caso, las partes imaginarias se nos irían, y entonces se nos anularían, básicamente, y de la misma manera, nosotros aquí tendríamos que esto valdría menos 1, haciendo que esto valiese más 8, y por lo tanto, como resultado final, nos quedaría exactamente 10. Bueno, vamos a hacer otro, vamos a coger, vamos a borrar por aquí, tiki 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 tiki, y ahora este me lo voy a inventar. Así que esperemos que no la lía demasiado, esto lo vamos a poner como 3 menos i, y lo vamos a multiplicar ahora, pues, por 5 más i, y luego lo vamos a multiplicar por 1 más 3i. Bien, venga, vamos a coger y hagamos esta operación de aquí, vamos a primero multiplicar este factor, estos dos factores, este con este, y nos quedará, pues, 15, este con este nos quedará más 3i, menos 5i, y este y este menos i cuadrado, por 1 más 3i. Bien, una vez que tenemos esto, nos quedaría, pues, el i cuadrado, hemos dicho, un montón de veces que es menos 1, por lo tanto, menos menos 1, más 1, y esto nos quedaría 16 menos 2i, 1 más 3i, y por lo tanto, cogeríamos 16 por 1, 16, 16 por 3, que nos quedaría, pues, 30 y 48, si mal no voy. Así que esto nos quedaría más 48i, y ahora esto y esto, menos 2i, este y este, menos 6i cuadrado. Así que esto, menos, perdón, 16, este y este, más 46i, y este de aquí nos quedaría como más 6. Por lo tanto, sumaríamos las dos partes reales, quedándonos como 22 más 46i. Y si no me he equivocado en nada calculando, esto es lo que tendríais. No, 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 no. Y si no me equivocado en nada calculando, esto es algo más fácil. Y si no me equivocado en nada, no, 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 no. Y si no me equivocado en nada. Gracias.